La luna La seco a tu canción Se te acelera el corazón Al ritmo de la percusión Te escucho Rezando por mi atención Implorando mi calor Sin miedo que haga erosión Disparo fuego en la tierra Donde aprendí ser la bruma Y cada nota que escribo es una canción Para aromar somos espejos De aquello que no queremos ver Perdonar el pasado como la cura del ser Vibrando alto aprendí Que el amor es el camino Mirando en alto aprendí El amor por el destino Navego en mares de mentes Con velas de mi razón Por eso vivo buscando el lenguaje del corazón Cae un aguacero Me humedece el cuerpo Tu tierra empieza a temblar Se avecina un huracán Invocas al fuego Bailas y me enciendo No te vayas a quemar Con la lava del volcán Abrazar tu miedo Volverlo de acero Toparte con ellos Sabrás que toda prueba es hielo Amor es fuego Por eso llevo el ojo bien abierto Mi cuerpo bien despierto Todos los sentidos conectados con el universo Pido perdón por los errores que cometo Soy arrebatada pero al menos es honesto Nunca fijo nada transparente en el juego De tu adoración siempre quiero más De la ofrenda que solo tú me das Lo que quieras yo te lo voy a dar Y con mi furia calmar tu paz De tu adoración siempre quiero más De la ofrenda que solo tú me das Ya no temas y déjate llevar Prepárate para la tempestad Cae un aguacero Me humedece el cuerpo Tu tierra empieza a temblar Se avecina un huracán Invocas al fuego Bailas y me enciendo No te vayas a quemar Con la lava del volcán No te vayas a quemar 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 No te vayas a quemar